Bueno, nuestra primera invitada es la doctora Ángela Rol, les contamos que ella es especialista en familia, educadora especial con maestría en autismo y es quien nos va a acompañar y ayudar el día de hoy para comprender que es esto del síndrome de Asperger. Bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarme y le regalo el doctora. Pero la primera de las preguntas es, ¿eres especialista en autismo? ¿Por qué el autismo es el que estudia también a las personas que tienen ese síndrome de Asperger? Asperger, no he podido tampoco. Bueno, esa es de pronto la primera invitación, hacer esa aclaración que hoy sigue siendo pues ahí un poco confuso, bueno es lo mismo el Asperger que el autismo, que lo que pasa. Entonces, vamos, antes existía una clasificación en donde se separaba autismo de Asperger, pero realmente la única diferencia que al uno leer los diagnósticos encontraba era que en el Asperger había una temprana aparición del lenguaje y no había, digamos, una asociación de un trastorno de desarrollo intelectual o discapacidad intelectual, como lo hemos llamado. A partir del año pasado que se hizo una nueva clasificación, que se hizo unir todo en un mismo espectro, entonces lo que salió fue trastorno del espectro del autismo, en donde están tres niveles de complejidad y si vamos a hacer una equivalencia, lo que es el Asperger y el trastorno del espectro del autismo queda entonces en un nivel de complejidad uno, o sea, el de menor complejidad, donde hay una aparición del lenguaje a temprana edad y donde no hay una complicación a nivel de un trastorno de discapacidad intelectual. Entonces estamos hablando de niveles, no es lo mismo, cuando a una persona le mencionan el autismo, se imagina a este niño con dificultad para socializar, con dificultad para hablar y conectarse con el medio, crean como su propio universo, eso es como el conocimiento general que puede llegar a tener nuestros televidentes. Entonces, para aclarar un poco y llegar más al Asperger, ¿cuáles son esos tres niveles de autismo para que lo aprendamos a diferenciar? Entre otras cosas, porque me parece que si en el nivel de pronto de conversar lo hacen a temprana edad, si además no muestran como unas características que sean tan discientes de que puede existir un trastorno, debe ser más difícil de diagnosticar. Exacto, entonces, ¿qué va a pasar? Los tres niveles que están en el espectro cumplen con dos características, antes estaban nombradas en tres, ahora se unen en dos, que es dificultades en el desarrollo sociocomunicativo y en flexibilidad en los intereses y la conducta. Es decir, tiene unos intereses muy marcados, diferentes, digamos, al ciclo de vida en donde se encuentra la persona. Pero como decías, aparece el lenguaje a temprana edad, se hace un poco más difícil detectar, entonces a veces, no, es que de pronto a él no le gusta mucho jugar con los niños, pero así fui yo. No, pero mira cómo es inteligente, cómo se sabe todos los nombres de las banderas, de no sé qué, o todos los números. Entonces, como hay esa aparición del lenguaje a temprana edad y esos intereses tan fuertes que hacen que sepan mucho determinado tema, entonces es donde aparece la dificultad a veces para detectarlo y es a veces mucho más complejo que, digamos, en los otros niveles o se hace más tardíamente. ¿Qué es entonces este síndrome de Asperger y cómo se manifiesta? ¿Qué características tiene? Es un trastorno de origen neurobiológico, o sea que su explicación está en el desarrollo del cerebro, en la estructuración del cerebro y lo que les decía, dos características, un déficit o una diferencia en el desarrollo de sociocomunicativo y inflexibilidad en los intereses y la conducta. Entonces, ¿qué podemos ver? Dificultades para relacionarse con niños de su edad, dificultades para entender de pronto, aunque hablen, no se hacen entender mucho en sus intenciones o no comprenden muy bien las intenciones de los demás, no entienden mucho las emociones o les cuesta expresar las suyas. Entonces, no es tan fácil saber o que digan cuando están enojados que los molestó porque están tristes. Sí, tienen intereses muy particulares, entonces no son los intereses que normalmente se esperan en un niño de dos, tres años, pues en la edad que tenga. Pero aparecen y son individuales, es decir, no es porque, ay, no, es que el papá desde chiquito le puso con el tema de las banderas, es que el papá desde chiquito lo ponía a jugar tal juego donde aparecían las banderas y por eso se las aprendió. No, es de ellos, es particular. Normalmente es particular o ven algún tema que les interese y son insistentes y sacarlos incluso del tema o del juego en el que están y es difícil y se pueden molestar o angustiar por esa situación. ¿Tienen comportamientos de pronto a veces que pueden ser violentos en algunos casos cuando no se hace lo que ellos quieren frente a su tema de interés? Ahí hay un poco de mito y de realidad. Sí hay unas conductas que pueden considerarse disruptivas, pero es por esa complejidad en el nivel de comunicación y expresar qué es lo que está pasando y por esa inflexibilidad y entender qué es que tengo que salirme, por ejemplo, del tema. Entonces, si yo no sé expresar muy bien lo que me está pasando y además tengo un interés muy marcado donde me quieren sacar sin yo entender por qué, sí puede aparecer una conducta que para el otro puede ser de agresión o puede ser disruptiva en general. ¿A qué edad se hace el diagnóstico? Uno como padre, ¿cuáles son los signos que me hablan de que puede haber alguna alteración en ese desarrollo? Sobre el diagnóstico en todo lo que es trastorno del espectro del autismo se puede dar en ese momento con todo lo que se ha avanzado alrededor del año y medio. Sí, alrededor del año y medio o dos años ya podemos decir que puede ser un diagnóstico. ¿Y qué tipo de estudios se hacen para poder tener eso? Hay unas baterías y unas pruebas de un equipo transdisciplinario porque no hay como un examen médico, yo te saco sangre o un examen y ya, y sí, sí lo tienes, sino que son baterías aplicadas clínicamente por un equipo transdisciplinario que arroja pues como el diagnóstico. Yo voy a hacer una pregunta pues que puede ser muy obvia, ¿cierto? Pero de todas maneras, ¿qué problema si un niño se comunica, ¿cierto? No está mostrando dificultad en la comunicación con los demás. Si un niño muestra un interés y de pronto sobresale por ese interés que tiene, digamos, en él, ¿qué problemas puede traer entonces en el desarrollo normal del niño o de este ser al tener un síndrome de Asperger? ¿Qué pasa? Ahí mencionaste algo muy importante, la comunicación. El hecho de que un niño o una persona hable no necesariamente es que se está comunicando eficientemente con su entorno, ¿sí? Entonces puede hablar, pero muchas veces el mensaje que intenta transmitir pues no es tan comprensible para el otro porque no sabe cómo hacerlo o no va a entender muchas veces el mensaje o la intención del otro relacionarse. ¿Qué va a pasar? Que si tengo un interés tan inflexible y yo me voy a desempeñar en un preescolar más adelante en una escuela con mis amiguitos y va a ser difícil que me saquen de ese interés. Entonces, ¿qué va a pasar? Mi inclusión social, ¿sí? Se va a ver afectada. Y si se aborda de la manera, digamos, adecuada y correcta, no puede resultar gente muy brillante. Claro. Pues por ese interés como tan obsesivo hacia ciertos temas. Claro, mira, los estudios han demostrado que con una metodología de intervención en donde se tenga en cuenta las familias, donde se tenga en cuenta todos los entornos en donde el niño o la persona participe, pueden haber grandes avances. ¿Y qué va a pasar con esos intereses sobre la bandera, el avión o diferentes temas? Se va a volver una fortaleza que a futuro se puede utilizar para su desempeño académico, profesional o vocacional. Yo voy a preguntar algo pues súper light, pero es que tengo que salir de esta duda. Porque ayer ya Lucero decía que no y no sé qué, no sé cuándo, pero es que hay chisme. ¿Qué dicen que Messi supuestamente tiene eso? A ver. Pues mira, yo nunca he leído el diagnóstico. Ni he hablado con él. Ni he hablado con él. Lamentablemente, ¿cierto? Es un decir, ¿sí? No sabemos porque, como te digo, no conocemos su historia médica. ¿Qué pasa también a veces? Que entonces, como ya va el boom de autismo de Asperger, ya creemos que cualquier persona que estime a retraída, ah, es que tiene autismo. Y eso tampoco. Tampoco. ¿Qué hay de cierto? Porque hubo un boom también donde una información no sé si fue correcta o se cambió y se acomodó, donde casi que una generación dejó de tener acceso a las vacunas, porque decían que ciertas vacunas causaban autismo y ciertos tipos de autismo. ¿Qué hay de cierto? ¿Hay alguna relación probada científicamente que una esta teoría con la realidad? Mira, lamentablemente, y como pasa con este tipo de diagnósticos, que se aprovecha mucho de lo que es el dinero, hubo un médico que por un negocio personal que estaba haciendo dijo, no, las vacunas afectan y dan autismo. Entonces, claro, la gente asustada, yo no quiero que mi hijo tenga autismo, dejo de poner vacunas a su hijo, ponerlos en riesgo de una cantidad de enfermedades. Pero incluso ese médico se tuvo que retractar porque no hay estudios que evidencian que las vacunas tienen directa relación con el autismo. Eso me abre la puerta para hacerte esta pregunta. Mencionaste que era un problema del desarrollo cerebral. ¿Ese desarrollo es cuando el bebé está en la barriga o es el desarrollo del bebé cuando ya nació? Y es algo prevenible, es algo que yo como madre gestante... Pues, ¿a no tiene eso? ¿Cómo será? Puedo prevenir. Mira, realmente es un trastorno de desarrollo neurológico. ¿Qué pasa? Yo ya nazco con mi estructura cerebral, ¿cierto? Que se puede ir, claro, afianzando y adquiriendo ciertas habilidades, pero ya nazco con autismo. Solamente hay un porcentaje que se explica por herencia genética, ¿sí? Hay unas probabilidades que si en el familiar hay un trastorno del desarrollo, pues en las siguientes líneas puede haber entonces el trastorno de la espetorosa o aspirina. Sí, pero hay muchos casos que no se tienen, pues en la causa clara, la estructura de ese cerebrito se dio así y está con el trastorno del espectro eléctrico. Como siempre es la lotería genética. No es la lotería genética, pero como siempre hablamos también es la lotería, porque no siempre es genética. Pero qué bueno que hablemos de estos temas, porque ya vemos cómo el diagnóstico temprano puede dar un mejor, un futuro, obviamente, pronóstico para las pacientes y las familias que tengan de pronto esta presencia dentro de sus hogares. Sí. Muchísimas gracias, doctora Lá. Y vamos a compartir obviamente los datos de la fundación para que los televidentes que tengan interés en este tema, pues puedan contactar. Como saben siempre a través de nuestras redes sociales, vamos compartiendo los datos todos los días de nuestros invitados. Claro que sí, el teléfono es la fundación 265-7517 y en la página. Claro que sí, queda en las redes sociales. Muchísimas gracias.